¡Somos Garezo Sabas, Cristiano Mexito! ¡Aquitaros el perjito a probar ya la noche! ¡Dice! 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 ¡Ay no! ¡Dice! ¡A bailar todo el mundo y dice! ¡Ay no! ¡Pueso! 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 ¡Puedo! ¡Es un placer estar aquí con ustedes! ¡Hasta ter hutus! Gracias por ser nosotros, compartiendo el escenario Gracias amigos por aquí Pasamos a ver tus amas que hicieron éxito Aquí estamos aprendiendo a proveer la noche Es solo un exodo, solo triste y aburrido Cuando me los esperaba, me llegaron mis amigos Y a preguntar lo que en ti Pensé que no tengo nada, no pienso que no tengo nada Nada, nada, nada de dinero ¡Ay, no, no! Vengan a tu ser bueno, para que quieres vivir Así es que no trabajan, porque no se quiera Cuando vos salen campeones, a que a ver cómo le hacemos Hoy estoy aquí soñando Mi alma se invadió desde la colía Y vuelve aquel miedo, que es perderte Con la esperanza, sí, dentro de mí Y recordé tu tiempo, que no me han dejado comenzar Hasta el sur de tu cuerpo, no pasó todo de ti Y me gusta explorarte, porque sí Y me quedé soñando Con mi renaforía Con tus amas que exigiría De besarte ¡Suscríbete al canal!